¿Qué es la Tecnicatura Superior en Gestión del Sector Eléctrico? Bien, Sole, mira, bueno, te comento un poquito. Esto ya empezó hace dos años y medio. Es una carrera, una Tecnicatura Superior en Gestión del Sector Eléctrico. Es una carrera que la propone el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de Villa María, en conjunto con el Ministerio de Educación. La banca entre ese conjunto, el Ministerio de Educación y el Sindicato. En principio se abrieron tres sedes y era destinado a afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza. Hace dos años empezamos ahí en el Centro de Capacitación Aldo Serrano, que está en el lago Piedras Moras. Empezamos 65 personas, de las cuales hoy estamos terminando la carrera solamente 17. Han quedado mucho en el camino, ha sido muy difícil porque todos son personas grandes que ya están trabajando en EPEC, en Transgener, en Central Nuclear y en las distintas cooperativas de la zona. De nuestra cooperativa de Río Tercero somos siete, creo que somos un grupo mayoritario, los que llegamos a esta presentación, a este trabajo final. Hoy día es la defensa del trabajo. Y bueno, como te decía, ha costado mucho llegar a esto, principalmente en lo que me toca a mí tengo que agradecer el apoyo de mi esposa, de mi familia, que sin ese apoyo hubiera quedado en el camino seguramente. Esta tecnicatura, ya te digo, es una carrera que está diseñada a medida y a pedido de las empresas, ya sea de distribución, de transporte o de generación de energía eléctrica. Es muy específica y bueno, nos va a permitir todos estos conocimientos que hemos adquirido, poderlos volcar al trabajo diario en la cooperativa, poderlos aplicar, cada cual en su nivel, cada uno de los siete compañeros que vamos a terminar, cada uno en su nivel, seguramente va a poder volcar la experiencia adquirida en esta carrera. La capacitación abarca esto de poder conocer aún más todo lo que tiene que ver con la gestión de la energía eléctrica, de la coordinación y todo el trabajo que implica esto en las cooperativas específicamente. Exactamente, exactamente. El primer año, ya te digo, fue de un contenido técnico bastante alto y ya después, los otros dos años siguientes, nos hemos dedicado puramente a lo que es la gestión. También todo lo que es recursos humanos, lo que te da una visión distinta a lo mejor a la que teníamos al momento de empezar la carrera. Creo que en sí, para todos los que hemos asistido, ha sido muy productiva. Ya te digo, hay gente de Transener, de Central Nuclear, de EPEC, de los distintos sectores, de transporte, de generación y de distribución, que es el caso de nuestra cooperativa.